hola 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 amigos de operación 7 de youtube pero ahí se encuentran muy bien en esta ocasión les traigo una clan war contra el clan jarset stein que al inicio yo pensé que nos iban a dar un poco de batalla que nos iban a ganar quizá pero viendo el primer punto nos ganaron el primer punto muy fácil pero después de eso nos pusimos serios y les ganamos 8 1 no los dejamos hacer ningún punto y encima de eso nos empezaron a echar de hack toda la partida diciéndonos hack diciendo hack y por eso decidí subir este vídeo con las voces del ts3 para que para que oigan no como jugamos y todo y a ver si los humanos aprenden a perder que nos estaban diciendo hack un saludo para mi amigo comando delta que está en ese clan jarset stein pero saludo para él bueno y pues les ganamos 8 1 por plan que más que más hay que decir a ver parte que nos decían hack pues yo creo que nada ya saben chicos comenten suscríbanse compartan denle like al vídeo si les ha gustado y suscríbanse si no son suscritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós arriba tóxico 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 atrás 10 segundos hasta la explosión con 8 1 con 9 no defiendan el área 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 6 8 8 9 10 9 10 4 5 5 10 11 11 19 21 22 22 23 23 24 24 bueno 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 atrás atrás acá está más notable, ahorita va a activar si se quedan ahí ahí está, va, va, va ahí está, va, va, va ahí está, va vete por abajo, vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete de la vuelta desactiva, desactiva, desactiva Esta vista tenso No, no va, desactiva 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 La bomba ha sido neutralizada Buena Buen disparo Hey alguien descubra la ventana voy a cubrir de arriba Ayuda TOTALMENTE ENCENDIDO ENCENDIDO Buen disparo Estoy recargando Atras, 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 yo, yo, yo Tengo tu cámara Tengo tu cámara Tengo tu cámara Va, soy pa B, soy pa B, soy pa B Ve, 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 ve No, 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 no Yo estoy con la cámara Azul abajo, azul abajo Azul abajo, subiendo graditas Ya no lo veo, ya no lo veo Atras, 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 atras Tengo gradas Tengo gradas, bajó, bajó Subió, subió gradas con bomba Prevengan la bomba Buen disparo Yo creo que yo si lo voy a estar pasando Recibo pasar Totalmente enfermo Buen disparo Necesito refuerzo Entendido En enemigo abatido Tengo que ir Ahí viene, la chico lo va a traer La atras de las cajas La atras de las cajas Entendido En enemigo abatido Corre 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 vamba chicos Vamba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No nos dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas! Entendido ¡Suscríbete! ¡No te pierdas en el tabaco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, buena! ¡No te pierdas! ¡Buena elite buena! Aquí viene, aquí va aquí que no tenés guía, vamos por luego Dio segundos Dio segundos hasta la explosión Nuestra misión más importante es la destrucción Totalmente perfecto Dio segundos hasta la explosión Dio segundos hasta la explosión Dio segundos hasta la explosión Dio segundos hasta la próxima